Hola, bienvenidos a esta tutoría de meiosis. Me presento, mi nombre es Camila Ramírez, soy estudiante avanzada de medicina y soy docente en esta cátedra. El día de hoy entonces vamos a estar viendo este tema dividido en tres bloques. En el primer bloque vamos a estar hablando de generalidades de la meiosis y de algunas de sus características. En el segundo bloque vamos a estar viendo etapas y subetapas de la meiosis y vamos a establecer similitudes y diferencias con la mitosis. Mientras que en el último bloque lo que vamos a hacer son ejercicios de tipo parcial para practicar. Aprovecho esta oportunidad para aclararles de que de ninguna manera la intención de la tutoría es reemplazar el material bibliográfico obligatorio, sino que sirve más bien como una guía para que puedan entender mejor el tema y también los invito a quitarse las dudas mediante el uso de los foros temáticos en el campo virtual. Bien, como podemos ver en la siguiente diapositiva, la meiosis es también un tipo de división celular, al igual que lo es la mitosis. Pero la meiosis es un tipo de división celular especial que ocurre en las células germinales y cuyo objetivo es la obtención de células que llamamos haploides, que serían el ovocito y el espermatocito, a partir de células que son diploides, que son la ovogonia y la espermatogonia respectivamente. Bien, vale aclarar que el proceso de meiosis ocurre únicamente en los organismos que presentan una reproducción de tipo sexuada, que son los pertenecientes al reino animal y al reino de las plantas, y que si bien esta definición que dije quizás asusta un poco, vamos a ir abordando los conceptos que acabo de mencionar a lo largo de la tutoría y después si quieren pueden volver a ver esta parte del vídeo y van a ver que lo van a entender. Entonces, antes de comenzar hay que repasar algunos conceptos generales que pueden ayudar a comprender el contenido. Comencemos con el concepto de célula somática. Una célula somática, o sea, son aquellas que básicamente forman parte de un organismo, pero en esta definición dejamos afuera al óvulo y al espermatozoide, o sea, son todas aquellas células que componen un organismo a excepción de las células germinales. En el contexto de esta clase, las células somáticas se van a caracterizar por dividirse mediante mitosis y por ser células de tipo diploides. ¿Sí? Bien, en cuanto a qué significa que una célula sea diploide. Bien, que una célula sea diploide implica que ésta tiene dos copias para cada cromosoma, es decir, presenta cromosomas homólogos. Repasando un poco el concepto de cromosoma homólogo, estos eran aquellos que eran virtualmente idénticos entre sí, ¿sí? Poseían la información genética para los mismos genes, pero la diferencia es que uno proviene de la madre y el otro proviene del padre. Bien, ¿qué es una célula germinal? Ya que estamos hablando de células germinales, son aquellas que son producidas en las gónadas, que en la mujer corresponde al ovario y en el hombre corresponde al testículo, ¿sí? Entonces, a nivel del hogario se va a dar el proceso de ovogénesis mediante el cual las ovogonias van a diferenciarse a ovocitos primarios, van a sufrir el proceso de meiosis y se va a obtener el óvulo como producto, que sería la célula germinal en la mujer y mediante el proceso de espermatogénesis en las gónadas masculinas que dijimos que eran los testículos, se van a obtener por el proceso de meiosis las espermáticas que se van a diferenciar a espermatozoides en el hombre. Bien, ¿y qué vendría a ser una célula haploide? Ya que estamos hablando también de estos conceptos, ¿no? Bueno, una célula haploide es aquella que tiene únicamente un juego, o sea, una copia de cada tipo de cromosomas, ¿sí? No tiene dos copias como la diploide, no hay cromosomas homólogos en una célula haploide. Bien, y acá podemos hablar un poquito de nomenclatura de lo que es cantidad de ADN, ¿sí? A la cantidad haploide de ADN, es decir, a aquella célula que posee una sola copia de cada tipo de cromosomas, a esas cantidades le decimos N, ¿sí? O haploide, sería como dos formas distintas de decir lo mismo. Ahora, a las células haploides que tienen dos copias de cada tipo de cromosomas, es decir, presentan cromosomas homólogos, las podemos definir como una cantidad 2N de ADN, ¿sí? Bien, ahora, la cantidad haploide o diploide de cromosomas varía en tres especies. En el ser humano, la cantidad haploide de cromosomas es 23, mientras que la cantidad diploide es 23 pares, o sea, 46 cromosomas, ¿sí? Bien, está bueno estudiar haciéndose preguntas, ¿no? Entonces, ¿por qué el cuerpo tiene como objetivo obtener estas células haploides por este proceso de gametogénesis y meiosis? Bueno, básicamente, para entender esto hay que pensar un poco en el proceso de la fecundación, ¿sí? Durante la fecundación sabemos que el óvulo, que es una célula haploide con 23 cromosomas, se va a fusionar con el espermatozoide, que es otra célula haploide con 23 cromosomas, ¿sí? Van a terminar formando una célula huevo-ocigoto. Esta célula huevo-ocigoto, entonces, va a tener 23 pares de cromosomas, o sea, 46. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se restituye la haploidea, es decir, volvemos a obtener una célula diploide a partir de dos haploides y esta célula diploide va a transformarse en lo que sería un nuevo organismo. Entonces, mantenemos el número de cromosomas en la especie, ¿sí? Bueno, recapitulando un poco, habíamos hablado que en las gónadas teníamos a estas células que son la ovogonia y la espermatogonia, ¿sí? Ovogonia en el ovario, espermatogonia en el testículo. Lo que va a ocurrir es que estas células van a sufrir una serie de divisiones mitóticas con el objetivo de aumentar su cantidad, ¿sí? Y una vez que esto ocurre, estas células van a sufrir un proceso de diferenciación, donde algunas ovogonias se van a diferenciar a un ovocito 1 u ovocito primario, le llamamos, y algunas espermatogonias se van a diferenciar a espermatocitos 1 o espermatocitos primario. Son estas células que acabamos de obtener las que van a entrar en el proceso de la meiosis 1. Entonces, es fácil, espermatocito 1 entra a meiosis 1, ovocito 1 entra a meiosis 1, ¿sí? Entonces, ¿por qué dije meiosis 1? Porque el proceso de meiosis básicamente implica dos divisiones sucesivas, ¿sí? Que las llamamos justamente meiosis 1 y meiosis 2. Están separadas entre sí por una breve interfase, donde lo que es muy importante recordar es que no hay replicación del ADN en esa breve interfase. Entonces, es meiosis 1, interfase sin replicación del ADN, meiosis 2. Bien, como características importantes de estos procesos es que ustedes tienen que pensar, yo dije en la definición, vamos a obtener células haploides a partir de células diploides, ¿no? Entonces, ovocito 1 y espermatocito 1 son diploides por ahora. Cuando entran al proceso de meiosis 1, se dice que este proceso de meiosis 1 es reduccional, es decir, reduce la cantidad del ADN a la mitad. Entonces, es durante la meiosis 1 que pasó de tener una cantidad 2N de ADN, o una célula con cromosomas homólogos, a tener una cantidad N de ADN como producto en las células hijas, ¿sí? Eso como lo vamos a ver en el siguiente bloque, pero como característica general. Mientras que la meiosis 2 se caracteriza por ser ecuacional, es decir, mantiene la cantidad de ADN desde la célula que inició la meiosis 2 hasta su producto, ¿sí? Bien, y por último, ¿cuáles son los productos de la meiosis? Bueno, en la mujer obtenemos un óvulo y 3 cuerpos polares. Y en el hombre obtenemos 4 espermátidas que se diferencian a espermatozoides, que maduran, mejor dicho, a espermatozoides. Ahora bien, ¿qué pasa con el óvulo? Bueno, lo que ocurre con el óvulo es que la meiosis tiene etapas que son muy análogas a lo que es la mitosis, ¿sí? Entonces ocurren eventos muy similares, aunque no idénticos. En la mujer la citocinesis no reparte de manera equitativa el citoplasma. Entonces en cada división vamos a obtener una célula grande junto con otra célula más pequeña, ¿sí? Esta célula grande va a ser el óvulo, la célula pequeña la llamamos cuerpo porar, que se reabsorbe y desaparece. Bueno, así culmina este primer bloque sobre generalidades de la meiosis. Espero que les haya resultado útil y los espero en el segundo bloque.